bueno señores noticias de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen un poco sorprendente ejército dominicano inspecciona zona sur de la frontera asegura todo está en calma antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el comandante general del ejército mayor general carlos antonio fernández onofre realizó un recorrido de inspección por las dotaciones militares pertenecientes a la tercera y quinta brigada de infantería fernández onofre visitó alrededor de 21 unidades militares entre puestos de chequeo destacamentos y fortalezas comprendidos desde asua hasta jimani dentro de los que acabé de destacar los puestos de chequeo del 15 de asua vicente noble los destacamentos las caritas la descubierta boca de cachón la y tierra nueva la fortaleza gral francisco sosa el rodeo entre otras bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora si es verdad que esto se pone bueno porque seguimos trayéndole a ustedes más informaciones acerca de la gran manifestación que se hizo en contra de la onu en república dominicana señores esto está que pica y se extiende escuchen bien lo que dice este compatriota acerca de los nacionales haitianos y acerca de la onu presten atención y compartan este vídeo porque es bastante importante para que así pueda llegar a todo el mundo yo le bendiga mi nombre es rafael valdez vaya no quiero antes que nada felicitarse a ti que siempre te veo con rafael guerrero tú eres uno de los pocos hombres que está luchando por nuestro país quiero decirle que hace 41 años por el mal sistema que tenemos tuve que coger una llora porque dejé el mismo problema que encontré cuál fue el problema aquí vale más una relación que una profesión de que le vale a los jóvenes trabajar para estudiar si cuando se termina sus estudios no le dan la oportunidad de trabajar qué es lo que están enseñando a los jóvenes testeo droga he oído no va a mencionar los nombres de los mismos perremeristas que te llevan droga a esos barrios porque a ellos les conviene tener los jóvenes en testeo porque un joven en droga y en testeo no va a reclamar su derecho yo soy ciudadano americano y quiero vivir aquí pero cómo voy a vivir aquí con esta inseguridad que tenemos necesitamos empoderarnos nadie nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer esta es nuestra tierra y no vamos a permitir no vamos a permitir no vamos a permitir lo que le pasó a Duarte y a nuestros líderes que Duarte murió como un perro en Venezuela después que luchó y dejó todo y oí decir que Santana mató también no sé si fue a Mella o al otro eso se acabó pueblo dominicano somos nosotros que tenemos que empoderarnos y acabar con estos malditos políticos ladrones y corruptos somos nosotros que tenemos que luchar por nuestra palabra como dijo Duarte Network fuera la OU 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 fuerla la OU algo más algo más bárbara terminar ك걸外 ONU Malditos ladrones Ladrones son la ONU Porque África se está pidiendo 250 millones Para resolver problemas de Haití A un buque le quiere que lo dejen resolver problemas ONU Si nosotros lo servimos ONU Y tú eres bueno Llévatelo a Haitiano para tu casa Llévatelo para allá Llévatelo para tu casa ¡Llévatelo para ti! ¡Llévatelo para ti! Bueno señores y por otro lado Traemos un discurso que dio El ex presidente de la república Danilo Medina Donde él afirma Que si no hay una alianza No hay forma de ganarle Al PRM Ay 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 señores Danilo Medina está sentando cabeza Y está viendo las cosas claras Ay 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 escuchen Y luego dejen su opinión ahí debajo En la caja de los comentarios Algunos de ustedes tienen que sentirse apenados Por lo que pasó en ese proceso En la dirección del partido Estimamos Que entre un 10 Y hasta un 20% De los votos que ustedes debieron sacar Los secuestró El gobierno con compra de cédulas Y con pago a las personas Para que no fueran a buscar Pero siempre les he dicho Que en política El trabajo no se pierde Se acumula Y ustedes no están celebrando hoy Su victoria Pero pueden estar seguros Que en los próximos años Ustedes serán favorecidos Con el voto de su provincia De sus municipios Y de sus distritos municipales Porque se lo han ganado Con el trabajo decente Con el trabajo leal Y con el trabajo justo Que realizaron En esta campaña electoral Muchos de ustedes Critican Que los dirigentes del partido No estaban con ustedes Que no vinieron En la campaña electoral Pero sucede Que en esta campaña Se dio por primera vez La modalidad De tener enlaces De la dirección del partido En todas las provincias del país Y a través de esos enlaces La dirección del partido Estaba informada De lo que estaba pasando En cada distrito Y en cada municipio del país Pero para suplir Lo que pueden creer Que fue una deficiencia En los próximos días Estarán designados Delegados Comisiones de delegados Del comité político Para supervisar Los trabajos De todas las provincias Del país De manera que Ustedes estarán ahora Directamente supervisados Por comisiones de trabajo Del comité político Y esa actividad Y esa actividad Está comenzando En el día de hoy Hoy Hay asamblea De esta naturaleza En todas las provincias Del país Diecisiete comisiones Del comité político Estarán reunidos Hoy Con dos provincias Simultáneamente De todas las geografías Del país A mí me designaron Para venir aquí Y en la tarde Estaré En Santiago Y como este trabajo Lo estamos realizando En toda la geografía nacional Yo vengo aquí Para hablarles Del futuro De nuestro partido Y de nuestro desempeño En las próximas elecciones Porque se pasaron Dos años Tratando de destruir Al partido De la liberación dominicana Sacaban encuestas Todos los meses Más de una Donde el partido Aparecía Con doce por ciento Y la percepción Que vendieron Era un partido Rezagado Y a distancia De los otros partidos Pero La verdad Es como el colcho Que siempre flota Nosotros vamos Nosotros vamos A competir Por la presidencia De la república El 19 de mayo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer La alianza Rescate RD Porque en estos momentos Ni la fuerza Del pueblo Ni el PRD Ni el PLD Por separado Van a poder Impedir Que ellos ganen En primera vuelta Pero los tres Lo vamos A impedir ¿Qué tenemos que hacer? Gracias por ver el video.